Consultorio DAX presenta el tema, esterilidad e infertilidad, ¿es lo mismo? Nuestra invitada, la doctora María Eugenia Lozano Franco, nos hablará de dos trastornos de la fertilidad humana que producen un mismo resultado. La imposibilidad definitiva o transitoria de procrear un nuevo ser humano vivo. Consultorio DAX, su salud en nuestras manos, en vivo, jueves, once horas. Legado UJAR, estudio en la duda, acción en la fe. ¡Gracias!